Ok, bueno, chévere, ok, buenos días a todos y todas, mi nombre es Eduardo Navas, soy profesor de la Universidad de El Salvador, estoy en la escuela de matemática y enseño matemática y también enseño informática en diferentes áreas. En esta ocasión deseo compartir con ustedes algunas cosas que he aprendido y que, bueno, yo no he visto mucho por ahí, no he visto mucho en el ambiente. Este trabajo evolucionó de una tarea que tuvimos que hacer para una materia de maestría, ha sufrido varios cambios, le hemos quitado cosas, le hemos puesto cosas. Pero bien, el asunto es que deseo compartir esto, es una pequeña charlita muy sencilla sobre sumas y restas en el sistema numérico maya, utilizando lengua náhuatl, ¿de acuerdo? No en una lengua mayense, sino lengua náhuatl, que es la lengua principal, de la lengua indígena principal de nuestro país. Así que bueno, de eso vamos a hablar. Don Salomón dice que tiene un problema con el audio, pero por aquí todo está bien. Tal vez si alguien le puede escribir que tal vez si vuelve a, si sale y vuelve a entrar, tal vez podría solucionarse. Ok, bueno, vamos a continuar por cuestión del tiempo. Bueno, ¿por qué hacemos esta charlita? Bueno, la civilización maya y las otras civilizaciones americanas, pre-colombinas, pues como ustedes saben, es una de las grandes civilizaciones de la historia, ¿no? Recientemente se ha estado descubriendo que las ciudades mayas y de sus descendientes eran inmensas, eran mucho más grandes de lo que se creía. O sea, hoy con las tecnologías como el LIDAR y otras se está descubriendo que posiblemente eran ciudades que llegaron a tener dos o tres millones de habitantes. Entonces, bueno, son civilizaciones muy importantes en la historia, en la historia de la humanidad. Y a pesar de esta importancia histórica y además de que son nuestros ancestros, la sociedad salvadoreña en general no sabe mucho al respecto. Esto tiene muchas causas, ¿verdad? Que no vamos a discutir aquí, ese no es el punto aquí. Principalmente, aunque debo decirlo, porque, pues sí, es la realidad, principalmente se debe al genocidio del 32, ¿de acuerdo? Eso marcó un antes y un después en la historia de los indígenas salvadoreños. Y entonces, bueno, pues eso, por eso me dispuse a hacer esa presentación para contribuir un poquito con el rescate de nuestra cultura, ¿de acuerdo? Bien, rápidamente, algunas civilizaciones, no todas, algunas civilizaciones desarrollaron sistemas de numeración. Algunos ampliamente utilizados en su momento. Por ejemplo, los egipcios desarrollaron un sistema de numeración de base 10 que utilizaba símbolos jeroglíficos, muy al estilo de ellos, para representar las cantidades, ¿de acuerdo? Entonces, para ellos un palito de estos era una unidad. Este otro símbolo eran 10 unidades, ¿de acuerdo? Y así, ¿verdad? Diferentes símbolos hasta llegar a este símbolo que es bien peculiar, que es el de un hombre sometido. Es un esclavo. Entonces, esta cantidad representa un millón. En el entendido de que los faraones egipcios medían sus súbditos por millones, ¿verdad? Entonces, por eso ese es el símbolo de un millón. Bien, los sumedios desarrollaron en sus etapas primitivas otros tipos de sistemas de numeración basados en dibujos. Los griegos también, antes de utilizar su propio alfabeto para representar las cantidades, utilizaron otros símbolos más sencillos. Este palito para la unidad, que es muy clásico, casi todas las civilizaciones marcan con un palito el número 1. Este, esta letra similar a Gamma, el 5, después Beca, 10, ¿de acuerdo? Después Hexa, 100 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todas las civilizaciones, bueno, muchas civilizaciones desarrollaron sistemas de numeración. Pero la mayoría de estos sistemas de numeración no eran posicionales. Sino que son sistemas de numeración no posicionales, en los que cada símbolo tiene un valor único y no cambia según donde esté, sino que siempre tiene el mismo valor. Entonces, esto sirve para representar ciertas cantidades, ¿no? Depende hasta dónde se desarrollen los símbolos. Por ejemplo, el de los egipcios, pues ellos podían contar millones. Pero, por ejemplo, ya se vuelve un problema complicado querer contar mil millones. ¿De acuerdo? Y, básicamente, en resumidas cuentas, ese es el problema que tienen los sistemas de numeración no posicionales. Que, para poder representar cantidades cada vez más grandes, se necesitan más símbolos. Y, para representar números muy, muy grandes, también se necesitan una enorme cantidad de símbolos. No vamos a entrar en ese detalle, ese no es el tema. Pero, la civilización maya y su escritura jeroglífica resulta ser una de las más avanzadas, comparable con la de los egipcios. Hay muchos documentales que expresan cómo funciona este tipo de escritura. Es un tipo de escritura silábica, en donde cada uno de estos cuadros puede tener una o varias sílabas. ¿De acuerdo? Y estas sílabas están representadas por imágenes. Que, además, mutan. O sea, que tienen diferentes símbolos para el mismo sonido. Pero, particularmente, a nosotros nos interesa que, dentro de su propia escritura, ellos utilizaban también los números. Por ejemplo, este es un 3. Este es un 15. Pueden ver ahí las tres barritas, aunque la parte derecha superior está quebrada. Aquí sí está más claro. Aquí sí hay tres barritas claramente distinguibles. Esto es un 15. Es un número 15. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto de la numeración es parte de la escritura ancestral de los mayas. Y, aunque en El Salvador, técnicamente, no hay cultura maya como tal, porque las culturas nahuapipiles y las otras del oriente del país no son, bueno, por lo menos sus lenguas no son mayenses. La lengua nahuatl es una lengua autoazteca, que tiene un origen diferente. De hecho, estamos más emparentados lingüísticamente con los mexicas, con los mexicanos, que con los mayas. Sin embargo, obviamente, este sistema de escritura y la cultura maya fue de gran influencia, fue inmensamente poderosa en la región y, por supuesto, influyó en las demás culturas y en las demás civilizaciones. Siguiendo con los comentarios acerca de los logros de las civilizaciones, este es una fotografía de una estela india que contiene el cero más antiguo, el cero escrito más antiguo. Pueden verlo aquí al lado derecho, en un negativo. Ese puntito es el cero y el número que está representado es 605. Entonces, ese es el cero indio más antiguo, o sea, de la región de la India. Como algunos de ustedes sabrán, el concepto del cero en Europa provino, transportado por los árabes desde la India. Los indios fueron los primeros que desarrollaron el concepto del cero y, análogamente, un sistema de numeración posicional, muy diferente al que utilizaban los europeos en aquel entonces, que era el romano, de acuerdo, que no es posicional. Dijimos que era, perdón, dijimos en qué año fue esto. Esto fue, este, ah no, perdón, es en la siguiente, lo siento. Esta estela fue encontrada en lo que hoy es Camboya, o sea, allá en el sudeste asiático, cerca de la ciudad de Angkor Wat, tal vez les suena, es un patrimonio de la humanidad. También una enorme, una enorme, la capital de una enorme civilización también. Y la estela data, se estima que del año 683 después de Cristo. De acuerdo. Sin embargo, de este lado del gran charco, en América, el cero maya más antiguo, o sea, la estela maya más antigua, que contiene un número cero, data del año 36 a.C., de acuerdo. Muy probablemente, para ese entonces, ya tenían siglos utilizando el sistema de numeración posicional. Sin embargo, esa es la estela más antigua que se ha encontrado. Es posible que las otras más antiguas hayan sido destruidas. Y fue encontrada en lo que hoy es el estado de Chiapas, en México. De acuerdo. Muy cerca de lo que hoy es Guatemala. Bien. Como muchos de ustedes sabrán, probablemente, el sistema de numeración maya se dice que es vigesimal, porque tiene 20 símbolos. De acuerdo. Y son estos. El cero, de hecho, se representa de diversas formas en las culturas mayas. Pero este es el símbolo más estándar. De acuerdo. Este es el símbolo más estándar para el cero. De acuerdo. Que es un gran adelanto. Concebir esto porque representa la nada. En general, una sociedad de agricultores y recolectores no necesita el concepto de nada como cantidad. Porque se cuentan las cosas, ¿no? Uno no necesita concebir ese número tan extraño, el cero. Pero ese no es el único adelanto. Sino que el adelanto consiste en que, teniendo el cero y un sistema de numeración posicional, con una finita y limitada cantidad de símbolos, se pueden escribir cantidades arbitrariamente grandes. Probablemente la razón por la cual concibieron este sistema fue para poder medir el movimiento de los astros, para poder construir su calendario, que, como es bien sabido, es más preciso que el calendario gregoriano que usamos hoy en Occidente. La cuestión es que la característica que tienen los sistemas de numeración posicional es que, para escribir cantidades inmensamente grandes, no se necesitan más símbolos, como con el egipcio, con el romano, con el griego, etc. Sino que con los mismos símbolos se pueden escribir cantidades muy, muy grandes. Esa es la principal ventaja de utilizar un sistema de numeración posicional. ¿De acuerdo? Y bueno, en el caso del sistema de numeración que popularizaron los mayas en la región, utilizado también aquí en El Salvador, el 1 se representa como un puntito, ustedes seguramente ya lo conocen, el 2 se representa con dos puntitos, el 3 con tres puntitos, el 4 con cuatro puntitos, el 5 es una barra, el 6 es una barra con un puntito encima, y así sucesivamente, el 10 son dos barritas, el 11 es dos barritas con un puntito, así hasta el 14, después 15 son tres barritas, hasta llegar al 19, que son tres barritas con cuatro puntitos. ¿De acuerdo? ¿Pero qué ocurre después? Bueno, vamos a verlos. De momento, permíteme, voy a hacer esto un poco más grande para poder ver mejor. Chévere. Tengo aquí una tabla con los símbolos, los números en decimal, como nosotros los representamos, el símbolo correspondiente, yo le he puesto aquí maya pipil, pero son los símbolos mayas, y cómo se lee en náhuatl, ¿de acuerdo? Que es la lengua indígena más hablada aquí en el país, ¿de acuerdo? La que tiene más probabilidades de ser rescatada, o de ser renovada. Entonces, el 0 en lengua náhuatl se lee tatka, ¿de acuerdo? Es tatka, que también significa nada. El 1, se puede leer como C, o zen o sem según el dialecto particular, o bien según cuestiones eufónicas, ¿de acuerdo? Es como cuando nosotros en español, seguramente habrán oído, algunos cantantes empiezan, 1, 2, 3, no dicen 1, 2, 3, ¿de acuerdo? O sea, que es algo parecido a eso. El 2 se lee ume, en algunos casos como um, ¿de acuerdo? El 3 es yei, creo que debía ser más grande esta letra, espero que puedan verla. El 4 es nahui, ¿de acuerdo? Nahui. Luego el 5 es macuil, ¿de acuerdo? Es macuil. Esta palabra es muy bonita, porque además tiene una importancia en el árbol nacional del salvador, ¿de acuerdo? El árbol nacional del salvador es el maquiliswet. Entonces el maquiliswet, la palabra, es una castellanización de la nahuatlización del náhuatl maquiliswet. Macuiliswet. ¿De acuerdo? Iswet significa hoja. Entonces, no sé si se ha fijado cómo es el árbol, cómo son las hojas del árbol maquiliswet. ¿De acuerdo? Las hojas del árbol del maquiliswet llega a una ramita y del nodo de la ramita salen siempre cinco hojitas. ¿De acuerdo? Entonces es el árbol de las cinco hojas. Por eso se llama así. ¿De acuerdo? Pero bien, el seis se le chiquasen, ¿de acuerdo? El chiquasen es seis, después tenemos chikume, noten que la terminación coincide con los números del uno al cuatro también. Chikwey es ocho y nueve es chiknawi. ¿De acuerdo? Pero el sistema de numeración es vigesimal, no es decimal. Por lo tanto, la cuenta no acaba en nueve, sino que en la misma casilla se puede representar el número diez, en este caso con dos barritas, y ese se llama magtacti. Magtacti. Once es magtacti c, que podría entenderse como diez y uno o diez más uno. Magtacti ume, es algo así como diez y dos. Magtacti yei y magtacti nahui. ¿De acuerdo? Esto es catorce. La cuenta sigue. No necesitamos otra posición. Sigue el quince, que es gashtul, ¿de acuerdo? Gashtul o cashtul, según el dialecto. Gashtul c, dieciséis. Gashtul ume, diecisiete. Gashtul yei, dieciocho. Y gashtul nahui, diecinueve. ¿De acuerdo? Aquí se acaba la cuenta y entonces ahora necesitamos otra casilla para poner otro símbolo. ¿Qué es lo que sucede en decimal cuando llegamos nosotros a contar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Después, el siguiente número después de nueve, ya no podemos representarlo en una misma casilla, en un mismo dígito. Necesitamos otro más. Y típicamente, en los sistemas de posición, los sistemas numéricos posicionales, lo que se hace es que después del último, cuando ya no caben en una casilla, entonces ponemos cero en esa casilla y después ponemos uno en la siguiente casilla. Pues exactamente lo mismo sucede aquí. En este caso, las casillas se van poniendo hacia arriba, se van apilando. Nosotros las escribimos de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Pero, las posiciones, ¿de acuerdo? Entonces, ellos tendrían a escribirlas para arriba. Entonces, cuando solo se necesita una casilla, bueno, esas son las unidades en español. Yo me he atrevido a utilizar el término sexe para representar esto. En náhuatl, este, los plurales típicamente se construyen reduplicando la primera sílaba y poniéndole una consonante aspirada. Es parecida a la jota del inglés, ¿de acuerdo? Entonces, si se es uno, entonces sexe es unos, ¿de acuerdo? De hecho, se utiliza en español, los nahuablantes tengo entendido que lo utilizan para referirse al artículo indefinido plural, unos en español. Yo me he atrevido aquí a utilizarlo como palabra para representar a las unidades. después, cuando se acaba esa casilla, entonces vienen las veintenas en español, que en náhuatl se dice púal, ¿de acuerdo? Yo me he atrevido a llamarlo puh púal, ¿de acuerdo? Después, viene, cuando se acaba la cuenta en las dos casillas, entonces viene en la tercera casilla y estas unidades de aquí se llaman tzunte, ¿de acuerdo? Tzunte, que en español lo tendríamos que llamar cuatro centenas, porque es, como el sistema de numeración es posicional, entonces significa que una unidad en esta posición, una unidad en esta posición es equivalente a veinte por veinte unidades, que son cuatrocientas. Yo me he atrevido a llamarlo tzunte, ¿de acuerdo? Después, cuando se acaban las tres casillas, que es lo que ocurre cuando nosotros llegamos a novecientos noventa y nueve, entonces se necesita una cuarta casilla. En náhuatl, por lo que he leído, las unidades en esta casilla se llaman shigipil, ¿de acuerdo? shigipil, o shikipil, que equivale a veinte por veinte por veinte unidades. Que es ocho mil. Entonces, este es el bloque de los octomillares en español, es un nombre muy raro. En náhuatl, yo me he atrevido a utilizar este neologismo, ¿de acuerdo? shigipil. ¿Sí? No sé si hay algún náhuatlante entre el público, yo invité a varios. Este, después podemos discutir sobre estos asuntos de estos neologismos. Sí, bueno, después voy a decir un par de cosas acerca de estas palabras, tsunte y shigipil. Bien, entonces, la escritura tradicional es hacia arriba, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Ivette Durán, dice que de hecho, según el folleto que tengo de ellos, de cuatrocientos es en tsunti. Es efectivamente, ese es tsunte. Según el dialecto, tsunte, tsunti, es lo mismo. Entonces, ese tsunti que tiene usted en ese folleto es lo mismo que yo voy a representar aquí como tsunte o tsunte. De hecho, por cierto, de ahí viene el nombre de la cabecera del departamento de cabañas, tsuntepeque. tsuntepeque es tsuntepeque. ¿de acuerdo? Que es ese lugar de los cuatrocientos cerros. Si alguien ha andado por allá en cabaña sabe que hay un montón de cerritos, un montón de montañitas pequeñas, unas más grandes que otras, ¿no? Por eso se llama así ese lugar, o sea, ese es el nombre ancestral de esa región, tsuntepeque. ¿de acuerdo? Que castellanizado es tsuntepeque. Pero bien, este... Ok, gracias. Este... Bien, entonces, eh... En la escritura tradicional es hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos en la parte de abajo las unidades, que yo me he atrevido a llamar los sexes. En la siguiente tenemos las veintenas, no son las decenas. En el sistema de numeración que nosotros utilizamos, serían unidades, decenas, centenas y millares. Pero como este sistema es de base 20, entonces, estas son las unidades, luego estas son las veintenas, yo las he llamado Pug Pugal, las siguientes son las cuatro centenas, sería tsutsunte, el siguiente es el de los octomillares, que yo he llamado Xixxipil aquí, ¿de acuerdo? Y así. Me temo que no conozco los nombres de los siguientes, de las siguientes casillas. Posiblemente sí existían esos nombres, porque este, pues los mayas tenían un calendario en el que representaban fechas muy, muy en el futuro, así que posiblemente sí tenían palabras para representar las siguientes casillas, pero me temo que yo no las conozco. Bien, veamos, ¿cómo se leen los...? ¿Cómo sigue entonces la cuenta después del después del 19? Bueno, pues se representa así, ¿no? Se representa con un 1 y abajo un 0, pero esto no es 10 como sería en decimal, sino que es una veintena y 0 unidades, es decir, que son 20, ¿de acuerdo? Y esto, pues según el dialecto se le es en púal o se púal, ¿de acuerdo? Sem púal creo que es el más común. El siguiente, por supuesto, es se púal c, ¿de acuerdo? Que es simplemente agregándole 1, se púal hume, ¿de acuerdo? Que son 22, dos veintenas y dos, después va avanzando, llega al 25, que se representa así, ¿de acuerdo? Que se púal macuil, ¿de acuerdo? Que son una veintena y cinco, 26, por supuesto, se púal chicoasen, de ahí seguimos avanzando, llegamos al 30, ¿de acuerdo? Que se representa con una veintena y 10 unidades, esto se le es en púal más táctil, y así, sucesivamente, después vamos, por ejemplo, con 35, que es una veintena y cinco, cinco bloques de cinco, 15 unidades, perdón, que sería sem púal gástul, ¿de acuerdo? Después, por ejemplo, llegamos al 40, que serían dos veintenas y cero unidades, esto es hume púal, ¿de acuerdo? Eso es hume púal, y así, ¿verdad? Por ejemplo, ya y púal es 60, aquí tenemos, por ejemplo, tres veintenas y cuatro unidades, eso son 64 unidades, eso es ya y púal náhuí, ¿de acuerdo? Así sigue la cuenta, después de ya y púal náhuí, se diría ya y púal macuil, después ya y púal chicoasen, después ya y púal chicoasen, etcétera, etcétera, por ejemplo, el número 77 siguen siendo tres veintenas con 17 unidades, que sería en náhuatl ya y púal gástul hume, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, llegamos a las 80 unidades, que serían en náhuí y púal, ¿de acuerdo? Son cuatro veintenas, y así sucesivamente, ¿verdad? Particularmente, lo que ocurre cuando llegamos al 100 en este sistema, pues no es nada extraordinario, no hay un cambio de casillas, no hay una casilla más, como en decimal, en decimal después de, cuando llegamos al 99, uno, eso más uno, este, sería 100, precisamente, del paso de 99 a 100, utilizamos una casilla más, pero en náhuatl no, porque como el sistema es vigesimal, entonces cuando llegamos al 100, pues no pasa nada, simple y sencillamente, es macuilpúal, son cinco veintenas y cero unidades, no pasa nada, siguen siendo dos casillas, macuilpúal C, sería el 101, y así, ¿verdad? Chiquasen, Chicume, por ejemplo, es 127, y así sucesivamente, siguiendo en dos casillas, hasta cuando llegamos al número que equivale al 399 de nuestro sistema, que se leería como Gashtulnawi Púal, Gashtulnawi, esas son, Gashtulnawi, si recuerdan, es 19, entonces son 19 veintenas y 19 unidades, entonces, es aquí, cuando se acaba la cuenta, cuando ya no podemos representar más números en dos casillas, entonces necesitamos tres, ¿de acuerdo? que es precisamente en 400, como habíamos hablado hace un rato, entonces cuando llegamos al 400, entonces, y solo entonces, necesitamos ya las tres casillas, y se representa así, ¿de acuerdo? y esto sería Censunte, un 400, o una cuatrosentena en español, ¿de acuerdo? y así sucesivamente, ¿no? entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número 456, ¿de acuerdo? en decimal, que sería Censunte, Ume Púal, Gashtulce, ¿de acuerdo? y así sigue la cuenta, etcétera, 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 y, este, después, cuando se acaban, cuando llegamos al 7999, entonces, ya ahí necesitamos una casilla más, y ahí llegamos a Seshigipil, o Senshigipil, ¿de acuerdo? pero bien, eso es, así a grandes rasgos, así es sumamente resumido, cómo funciona el sistema, y cómo se lee, por lo menos, así podemos leerlo, hasta una cantidad bien grande, que sería, que sería, ah, no lo he calculado, pero es un número bien grande, sería un ejercicio interesante, saber hasta qué número podemos leer, con estas palabras, pero me temo que no lo hice, hasta ahorita lo estoy pensando, pero bueno, bien, será en otra ocasión, vamos al punto, de hecho, de esta presentación, que son las sumas y las restas, las reglas aritméticas elementales, para estas operaciones, y para muchas otras, son básicamente tres, básicamente esto es algo así, como el equivalente, a nuestras tablas de suma, y de resta, la primera regla, es que se deben operar los símbolos, en el mismo nivel entre sí, lo cual de hecho, también es común con nuestro sistema, y con cualquier sistema, de numeración posicional, es decir, vamos a operar las unidades con las unidades, las veintenas con las veintenas, los cuatro centenas con las cuatro centenas, etcétera, la siguiente regla, es que cinco puntos, en un nivel, equivalen a una raya, en el mismo nivel, de acuerdo, y eso funciona en ambas direcciones, también significa, que si tenemos una barra, en un nivel, o una raya, entonces eso también, se puede convertir en cinco puntos, en el mismo nivel, ya vamos a ver, cuándo necesitamos hacer eso, la tercera regla, es que cuatro rayas, o cuatro barras, de un nivel, equivalen a un punto, en el siguiente nivel, y viceversa, también es cierto, un punto, en un nivel determinado, equivale a cuatro barras, en el nivel anterior, de acuerdo, así, básicamente, esas son las reglas para operar, con esas reglas, ya podemos, hacer sumas y rastras, de acuerdo, ahí está, bien, ejemplo uno, súmese, lo voy a decir en español, verdad, súmese, umepuel, que es este número de aquí, umepuel, dos veintenas, y tres unidades, con, yaypuachicume, de acuerdo, son tres veintenas, y siete unidades, de acuerdo, entonces, pues aplicamos las tres reglas, procedemos a sumar, los elementos de cada nivel, de acuerdo, entonces, en el nivel de los seis, las unidades, pues nos quedaría una barra, y cinco puntitos, de acuerdo, aquí los tenemos, una barra y cinco puntitos, solo se juntan, en el nivel superior, en el nivel de las veintenas, en Puspual, entonces, tenemos cinco puntitos, entonces, pues el resultado es cinco puntitos, pero, en este sistema, no podemos dejarlo así, no se pueden representar esos cinco puntitos, porque, aplicando, la regla dos, de acuerdo, cada, barra, en un nivel, equivale a cinco puntitos, o cinco puntitos equivalen a una barra, entonces, la escritura correcta del número, sería este, de acuerdo, que es Macuilpual, más táctil, que son cinco veintenas, y diez unidades, de acuerdo, si, si, lo vieron, lo que aplicamos fue la regla uno, juntando los elementos, del nivel de las unidades, y el nivel, y juntando los elementos, del nivel de las veintenas, del Puspual, y después utilizamos la regla dos, para convertir los cinco puntitos, en una barra, de acuerdo, en ese mismo nivel, de acuerdo, ese es el resultado, de la suma, veamos otro ejemplo, ese es un número más grande, son números más grandes, sumese, senxigipilgashtulume, pual, más táctice, de acuerdo, que es este número grandote, de aquí, que es un octomillar, con diecisiete veintenas, con once unidades, y queremos sumarlo con, yatesuntenawi-pual, de acuerdo, que son tres veintenas, y cuatro veintenas, no tienen unidades, bueno, pues entonces, procedemos similar, aplicamos la regla uno, juntamos todos los elementos, por cada nivel, de acuerdo, y entonces, en el nivel de las unidades, pues, como aquí era cero, no, entonces, solo nos quedan estos elementos, que son, este, once unidades, de acuerdo, en el segundo nivel, en el nivel de las veintenas, pues tenemos tres barritas, las cuales van aquí, y tenemos, dos más cuatro puntitos, que son seis puntitos, de acuerdo, que yo los he escrito provisionalmente aquí, pero eso no puede quedar así, porque, este, necesitamos convertir cinco de esos seis puntitos, en una barra, en el nivel, subsunte, en el nivel de las, de las, de las cuatro centenas, solo son tres puntitos, eso es todo, en el de los octomillares, también, solo hay una unidad, aquí sería cero, ¿de acuerdo? Es cero, entonces, solo nos queda un puntito, luego, tenemos que aplicar la regla dos, para convertir esos puntitos, en barras, en, perdón, en una barra, pero, ahora resulta que nos quedaron cuatro barras, en ese nivel, y eso no puede quedar así, entonces, aplicamos la regla, tres, que dice que, cuatro barras, en un mismo nivel, equivalen a un punto, en el siguiente nivel, uy, perdón, me salte, y entonces, pues, nos queda así, ¿no? las, como arriba, en las, en las cuatro centenas, teníamos tres puntitos, entonces, más el puntito de las, cuatro barras, pues, ahora hay cuatro puntitos aquí, y, solo nos queda, pues, lo, lo que quedaba, que es un puntito, ¿de acuerdo? y entonces, el resultado es este, que es, sen shigipil, nahuitsunte, sen puhal, mahtaktise, ¿de acuerdo? entonces, ya sumamos este número, que tiene cuatro casillas, veamos otro ejemplo, en este caso, de una resta simple, ya, ya ven que las sumas, son bien sencillas, ¿no? es, es muy simple, veamos una, una resta, entonces, aquí tengo, en la primera columna, perdón, no quería hacer eso, en la primera columna, tenemos, este, el minuendo, que nosotros le llamaríamos minuendo, y en la columna de la derecha, tenemos el sustraendo, ¿de acuerdo? si, que, entonces, el ejercicio es, de yei sun te, mahtakty you me puhal, gashtul yei, sustraiga, sen sun te, mainhapual, mahtakczy sen, ahí está, jeje, entonces, pues, lo que, hacemos, en el caso de las restas, es, utilizar la analogía, de la balanza, lo que hacemos, es, que empezamos a quitar la misma cantidad de elementos de ambos lados, en cada nivel, ¿de acuerdo? Pero en algunas ocasiones hay que aplicar las otras reglas. Entonces, pues del nivel de arriba, por ejemplo, pues teníamos tres puntitos de este lado y un puntito de este lado, ¿de acuerdo? Entonces, si quitamos la misma cantidad de puntitos hasta que quede nada en el lado derecho, pues entonces significa que solo tenemos que quitar un puntito. Entonces nos queda del lado izquierdo dos puntitos. En el segundo nivel, pues está claro que lo que hay que quitar es una barra de ambos lados. Entonces, del lado izquierdo solo nos queda una barra y dos puntitos. Y en las unidades, pues aquí tenemos que quitar dos barras y un puntito. Entonces nos queda una barra y dos puntitos. Efectivamente, entonces el resultado es umetsunte chikume puel chikume. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Del lado derecho nos tenía que quedar cero. Efectivamente. Y así, esa es una resta simple. Veamos, este es otro ejemplo de una resta con préstamo, ¿de acuerdo? Que en... Bueno, ustedes recordarán, ¿no? Que de niños estas son las que suelen dar más problemas en la aritmética escolar, cuando uno está chiquito allá en tercer grado. Bien, entonces, de kastil umetsunte chikume puel chikume, perdón, chikwey. Chikwey. Entonces, pues procedemos de forma parecida. Empezamos a quitar cantidades, las mismas cantidades, pero en algunas ocasiones no es tan simple. Por ejemplo, en el caso del nivel de los octamillares, ¿de acuerdo? El nivel de los octamillares, del lado derecho tenemos una barra y dos puntitos. Y del lado izquierdo tenemos tres barras y un puntito. Es lógico que del lado derecho, aquí, no podemos quitar dos puntitos inmediatamente, porque solo hay uno. Pero lo que hay que hacer, por supuesto, es aplicar la regla dos, y entonces tenemos que convertir una de las barritas en cinco puntitos. Y entonces ahora sí podemos quitarle dos, ¿de acuerdo? En los otros dos niveles no hay que hacer eso, solo en este. Bien, entonces aplicamos la regla uno, operamos en el mismo nivel, y entonces ya quitamos del nivel de los octamillares la misma cantidad de elementos. Quitamos una barra y dos puntitos. Entonces, pues del lado izquierdo nos queda nada más una barra y cuatro puntitos, porque como teníamos seis, ¿verdad? Y le quitamos dos, pues nos quedan cuatro. Una bien. Ese es en el nivel de los octamillares. Vamos con el segundo nivel, con el de las veintenas. Entonces, en este caso, está bien difícil, porque tenemos que quitar la misma cantidad de elementos, de tal forma que del lado derecho nos quede nada, nos quede tatka. Pero, del lado derecho, pueden ustedes observar, lo voy a regresar. Del lado derecho, tenemos gas dulce, gas dulce, que son quince. O sea, tenemos tres barritas y un puntito. ¿Cómo podemos quitarle tres barritas y un puntito a dos puntitos? No, pues no se puede, ¿no? No, no, no. O sea, es como cuando en español decimos no contiene. ¿De acuerdo? No contiene. Entonces, lo que hacemos es que le prestamos al nivel anterior. Exactamente el mismo procedimiento que hacemos en decimal. Solo que aquí es visual. Pueden verlo. O sea, es más tangible. No es abstracto como en el nuestro. Lo que hacemos, entonces, es que... Este... Del nivel siguiente, o anterior, según como lo quieran ver. Entonces, agarramos un puntito. ¿De acuerdo? Agarramos un puntito de ahí. Utilizando la regla dos. Perdón, la regla tres. Y entonces lo convertimos en cuatro barritas en el nivel precedente o siguiente, según como lo quieran ver. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos las cuatro barritas y los dos puntitos. Ahora sí, podemos quitar de los dos lados, tres barritas y un puntito. ¿De acuerdo? Entonces, nos queda efectivamente solo una barra y un puntito. Y del lado derecho nos queda tatka. Nada. Y abajo, este... Ocurre algo parecido al primer paso. Ocurre algo parecido a lo que nos pasó aquí. Que aquí del lado derecho, hay tres puntitos y una barra. Pero del lado izquierdo solo hay dos barras y un puntito. Entonces, lo que hacemos es convertir una de esas barras en cinco puntitos. Y entonces, así ya podemos... Aquí me salté ese paso porque no cabía. Y entonces, quitamos los elementos correspondientemente. De este lado iban a quedar seis puntitos y una barra. ¿De acuerdo? Entonces, quitamos la barra y le quitamos tres puntitos. Pero como eran seis los que había, porque cinco por la barra y el punto que ya estaba, entonces eran seis. Al quitarle tres puntitos, nos quedan tres puntitos. Esos son los que quedan aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, el resultado es ese, ¿no? Es chico eitsunte, chicoasen pugal yei. ¿De acuerdo? Este... Don Salomón nos dice... Ok, ya veo, la lógica es vigesimal, muy parecida a la octalia de hexadecimal. Exacto. Exacto. En realidad, lo que estamos haciendo aquí es la misma operación de suma y de resta que hacemos en cualquier sistema de numeración posicionante. Excepto que este es visual. Este es más visual. No representa símbolos abstractos para cada uno de los 20 símbolos. Como en hexadecimal, por ejemplo, en el que necesitamos saber 16 símbolos. Y de una u otra forma necesitamos sabernos las 16 tablas de suma para sumar en hexadecimal. Digo, pues, para hacerlo de forma natural. En el caso de este sistema no es necesario hacer eso. Es más simple. El resultado, por supuesto, es el mismo. Este, hace algunos años, antes de los nuevos libros de ESMATE, una compañera de la maestría y yo, Mirna Galdámez, revisamos los programas de estudio de la materia de matemática del nivel escolar de toda Centroamérica. Repito, esto fue hecho, esto fue hecho, ¿cuándo fue hecho esto? Esto fue hecho, creo que a finales del 2016. Don Salomón nos dice que lo importante es hacerlo según la base. En el caso de esos sistemas abstractos, don Salomón. Pero en este, fíjense que lo que hay que saber es bien poquito. Ese es el punto. Bueno, pero ya voy a llegar a eso. Ya voy a hablar de eso. Entonces, les decía, hicimos una revisión de los programas de estudio de matemática de primaria y de bachillerato de los países de Centroamérica. Esto fue, sí fue a finales del 2016, si mal no recuerdo. Este, entonces encontramos y marcamos aquí qué cosas se incluyen en los programas de estudio de la materia de matemática. De los diferentes países respecto de las culturas mayas, de las culturas indígenas en general. Entonces, encontramos que, por ejemplo, sobre la historia del sistema de numeración y sus aportes, solo se habla en los programas de estudio de Guatemala, de Honduras y de Costa Rica. Fíjense, de Costa Rica. Hasta donde yo tengo entendido, Costa Rica nunca tuvo población maya. Pero incluso ellos, por lo menos, lo mencionan. La enseñanza de los símbolos del sistema de numeración, que es lo que hice yo hace ratito, está en los programas de Guatemala y de Honduras. La enseñanza del calendario maya, por lo menos mencionarlo, ¿no? Está presente en Guatemala y en Honduras. Y ya las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, esas solo se enseñan en Guatemala. Sobre formas y figuras basadas en la cultura maya. Se enseña en Guatemala y en Honduras también. Y otros temas más avanzados, sobre polígonos regulares, fracciones, cálculos de fechas y patrones, solo se enseña en Guatemala. Fíjense que pueden ustedes observar que incluso Costa Rica, repito, que no tiene, que no, hasta donde yo tengo entendido, nunca tuvo población maya como tal. Aunque sí influencia, obviamente, pero no mayas, o sea, mayas no vivieron allá. Que yo sepa. Incluso ellos mencionan más que lo que se enseñaba aquí en El Salvador, que es nada. Me parece que en el programa de estudios sociales algo se menciona sobre la historia precolombina, pero debe ser algo muy difuso y en todo caso no se refiere al sistema de numeración, que es lo que nos interesa aquí. De acuerdo, entonces, repito, esto fue hecho en el 2016, antes de los libros nuevos del ministerio, los de ESMAT. Me temo que no he tenido tiempo de, porque realmente esta no es mi área, no he tenido tiempo de buscar si los nuevos libros lo incluyen. Me gustaría si alguien en el público sabe, si le consta que aparece en estos temas, pues sí sería bonito compartirlo. Pero, repito, al 2016 no estaban. Es decir que hay una invisibilización institucional de parte del ministerio, por lo menos hasta ese momento, de parte de los ministerios de educación, de no incluir esas cosas. De acuerdo. Es eso, así de simple. Esto es invisibilización institucional de nuestra cultura ancestral. A ver, dice Alex Canizales que Costa Rica sí tiene comunidades indígenas. Sí, sí, Alex, no, por supuesto. De hecho, tienen comunidades indígenas más protegidas que nosotros. Pero no son mayas. No son mayenses. Sus lenguas no son mayenses. Y ellos no son mayas. Seguramente sí hubo mucha influencia por comercio. Es seguro. Los mayas. Yo he visto documentales donde hablan de que los mayas tenían espondidos que importaban de allá de los incas. O sea, no creo que no eran incas tampoco todavía, sino que de allá de Sudamérica. O sea, el comercio era muy fuerte en esta región. Y debe haber habido influencia. De hecho, esa es la razón por la cual en náhuatl existen estas palabras para el sistema de numeración maya. O sea, esa es influencia maya, indiscutiblemente. Pero ellos no eran mayas. Después dice Jordi Granadeño, si ahora es mate, lo incluye a finales de la unidad 2 de sexto grado. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Eso es un gran adelanto respecto de lo que teníamos antes. Que pueden ver que era nada. Yamilet Chávez dice que por octavo grado me enseñaron los números mayas y romanos. Pero creo que no con los libros del ministerio de Yamilet. De hecho, a mí también me enseñaron algo de eso en la escuela. Pero no era... O sea, la cuestión es que no está en los programas de estudio. Por lo menos no en los que estaban vigentes en el 2016. A ver. A ver. Hay que hacer esa aclaración. Esta revisión bibliográfica que hicimos no fue de los programas de cuando yo era niño. Sino que de los que estaban vigentes en ese momento. Mera Ari Elizabeth dice que los nuevos libros de sexto grado se está viendo. ¿Hasta qué nivel? Esa es una buena pregunta. ¿Sobre solo los números del 1 al 20? ¿Los nombres? ¿Eso de Macwil, Chikwassen, Chikume, Chikwe, Chiknawi? ¿O las operaciones así como lo hemos visto aquí? Yo no creo. Pero bueno. Ojalá que sí. A ver. Bueno. Siguiendo. Este... Este tema es muy importante porque tiene que ver con muchos factores culturales que tenemos. Por ejemplo, creo que por todos es bien sabido que los salvadoreños somos bastante malinchistas. Despreciamos lo nuestro en general. Lo vemos de menos. Se ve en todos los niveles. Lo veo en la universidad. O sea, cuando se invita a un conferencista de España, de Francia, de Alemania a dar una conferencia. O sea, uff, la gran cosa. O sea, pero... Y lo nuestro. O sea, reconocer los logros de nuestros pueblos es muy importante. Por eso comencé la presentación con un par de palabras sobre esto de los sistemas de numeración posicionales. O sea, los egipcios, los griegos, los romanos, incluso los chinos, incluso con sus grandes civilizaciones, no tenían sistemas de numeración posicionales. Entonces, no tenían el concepto del cero tan claro como lo tenían nuestros ancestros aquí en Mesoamérica. El poder que tienen estos sistemas es precisamente el que mencionaba, ¿no? Que con estos sistemas se pueden expresar cantidades inmensamente grandes sin necesitar de más símbolos. Los otros sistemas de numeración, los no posicionales, son útiles para cosas que están en la escala del ser humano. Incluso para construir pirámides. Pero más allá de eso, para hablar del universo, para hablar de las estrellas, ya no se puede. O sea, porque se necesitan demasiados símbolos. Este... Y así, este Alex está escribiendo, dice que en este momento el doctor Pereira, no sé quién es, está haciendo una tesis sobre la perspectiva indígena sobre los ecosistemas. Bueno, eso no es matemática. Es decir, rescatar perspectivas indígenas en la enseñanza de las ciencias naturales. Sí, exacto. Jordi dice que corrige que se incluya al final de la unidad 1 de quinto grado. Sí, de matemática. Estamos hablando de matemática. En sociales estoy seguro que se incluye. Eso seguramente siempre estuvo ahí, pero desde una perspectiva... ¿Qué? O sea, de... Bajo el tema de quiénes vivían antes de los españoles. Aquí, o sea... Eso no nos ayuda mucho. En matemática, ok. Sería interesante, hay que revisarlo. Quinto y sexto grado. También sería bonito saber si sigue. Porque como ustedes pueden ver, no solo se trata de suma y resta. Como pueden ver en los otros programas en Guatemala, o sea, ellos hablan de multiplicación y división, estudian formas y figuras, polígonos, fracciones. O sea, y los cálculos de fechas para su calendario. Porque como allá en Guatemala, o sea, allá hay culturas indígenas muy grandes. Entonces, este... Bueno, pues... Seguramente todavía utilizan su calendario. Carlos Gámez dice que solo se ve la numeración del 1 al 20. ¿Ya lo revisaste? Sí, yo me disculpo. Yo no he tenido chance de buscar esos libros nuevos. No los he revisado. La verdad es que lo poco que he visto es que tiene muchos errores. La verdad es que no me convencen. Lo poco que he visto. Sí, habrá que revisarlo. Por eso podemos revisarlo después. Chévere. Bueno, continuo. Decía Paulo Freire que enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural. ¿De acuerdo? Efectivamente, es decir... Eso es un tema delicado, un tema complejo, ¿no? O sea, enseñar lo de otros y no lo nuestro. O sea, eso es grave, pues. Es un signo de... Es un vestigio de la colonización que sufrimos. Es importante asumirse como ser social e histórico. Parte de este malinchismo que nosotros los salvadoreños tenemos es, entre un montón de otras cosas, porque no sabemos bien qué somos. Está claro que no somos europeos, españoles, pero tampoco somos indígenas. Es decir, cuando cualquiera de nosotros, aquí en El Salvador, todos somos mestizos, casi todos. Llegamos a una comunidad indígena, está bien claro que no somos de ellos, no somos uno de ellos. Pero tampoco somos blancos, ¿de acuerdo? ¿Qué somos? Es una pregunta abierta. No, no la voy a contestar. No soy sociólogo yo. La asunción, esto es bien importante. Fíjense, Pablo Freire dice que la asunción, o sea, la aceptación de nosotros mismos no significa la exclusión de otros. Es decir, en algún momento yo me puse a pensar, ¿qué utilidad podría tener aprender a sumar y a restar o hacer operaciones aritméticas más sofisticadas en este sistema? Cuando nuestros estudiantes ya tienen serios problemas con el sistema decimal. Pero me di cuenta de que en realidad eso no tiene ninguna importancia. Es decir, de hecho, es mejor si aprendiésemos los dos sistemas. Si aprendiésemos los dos sistemas, eso sería muy bueno, porque de hecho eso mejoraría el nivel matemático de la población en general. Es decir, aprender lo nuestro no implica excluir lo de otros, no implica renunciar al conocimiento eurocéntrico. Y, bueno, pues eso, ¿no? Una reflexión adicional de que no somos solo lo que heredamos ni únicamente lo que adquirimos, sino que somos una mezcla dinámica de esas dos cosas, de lo que heredamos y de lo que adquirimos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, bueno, pienso yo, esa es mi opinión muy personal, de que nosotros como mestizos, unos más, unos menos, pues heredamos, deberíamos aceptar esta herencia. Deberíamos aceptar esta herencia con más orgullo y con más dignidad y no dejar de adquirir lo que nos han traído los de afuera, pienso yo. Este, con la compañera, en aquel entonces propusimos utilizar un dominó de números para jugar, para aprender los números, para que los niños pequeños puedan aprender los símbolos. Y, bueno, esa es una propuesta de material didáctico que si alguien que trabaja en ese nivel puede utilizar, pues le recomiendo mucho que lo haga. Finalmente, este, finalmente, hay varias participaciones en el chat, voy a terminar yo y después procedemos a leer los comentarios. Mis reflexiones, bueno, nuestras reflexiones, porque estas las hicimos con la compañera, con Mirna. La invención de un sistema vigesimal posicional identifica a los mayas claramente como una civilización cuyos avances matemáticos son comparables a los de otras civilizaciones más próximas. El gran problema por el cual nosotros no lo vemos de esa forma es fundamentalmente porque nos lo negaron, ¿de acuerdo? Durante los años de la colonización, ustedes sabrán, más que todos los que son maestros, que hubo una quema sistemática, una destrucción sistemática de todos los códices mayas, ¿de acuerdo? Y destrucción y profanación de todos los lugares sagrados. Destrucción de las estelas y profanación, hay que decirlo, fue profanación de los lugares sagrados. Típicamente, donde están las iglesias más antiguas de América, antes eran o bien templos indígenas o bien lugares sagrados indígenas. Los que se han logrado encontrar es porque no los alcanzaron a destruir, ¿de acuerdo? Sin embargo, los avances, en este caso matemáticos, por no hablar de los culturales, ¿verdad? Ese es otro tema. Los avances matemáticos particularmente de estos nuestros ancestros son realmente significativos. Como les decía, o sea, ni los chinos, ni los griegos, ni los romanos, ni otras tantas civilizaciones llegaron al concepto abstracto del cero. Es decir, concebir el cero como tal es un adelanto significativo que va más allá de la utilidad práctica. Porque tal como lo demuestra el sistema de numeración romano, no es necesario el cero para construir acueductos, no es necesario para construir puentes, no es necesario para construir otras cosas. O sea, que es un adelanto en la abstracción, ¿de acuerdo? Y eso, ¿no? Bueno, o sea, es así, es una realidad. Segundo, el programa de estudios oficial del Ministerio de Educación debería incluir la enseñanza del sistema de numeración maya para fortalecer, como ya decía, la identidad cultural de las nuevas generaciones de los salvadoreños. Tal como supuestamente se hace en Guatemala. Yo estoy seguro que fuera de los círculos de indígenas seguramente no se difunde mucho, pero por lo menos está ahí en el programa. Por lo menos está ahí y eso ya es algo. En El Salvador, como por lo que están diciendo, creo que Jordi menciona algo parecido. Acá en Esmate solo se limita a conocer los símbolos, ya me imaginaba, de los números mayas del 1 al 20 y representar números arábigos a mayas del 1 al 20, supongo. Y viceversa, pero no se pasa del 40. Claro. Sí, ya me lo imaginaba. Bueno, eso es mejor que nada, efectivamente, pero debería avanzar porque llega al punto en el que se genera la confusión esta, ¿no? Cuando se llega al 100, por ejemplo. Cuando se llega al 100, o sea, en un niño, pues pensemos en un niño monolingüe que solo ha aprendido el sistema de numeración decimal. Entonces, él va a creer que en el sistema maya también hay un símbolo nuevo para representar el 100, o que se escribe de una forma parecida, con tres casillas, por ejemplo. Pero ya vimos que no es así. Es decir, son dos sistemas de numeración con bases distintas, posicionales ambos, pero de bases diferentes. Por lo tanto, requiere de una cierta gimnasia mental pensar en las conversaciones, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo que eso no se logra todavía. O sea, no está en el programa. Salomón dice, yo recuerdo haber recibido clases en tercer ciclo de sistemas de numeración posicionales. Imagínense. ¿Dónde fue? Ya me sabes, a ver, vos y yo somos casi de la misma edad. ¿En qué grado aprendiste vos sistemas de numeración posicionales? O sea, eso de que las posiciones, que lo multiplicas por la base elevado a la tal potencia, no sé, a mí me suena así fácil, fácil, mínimo en bachillerato. Quizás en bachillerato. Posiblemente, y seguramente no en todas las instituciones. Sí, no, este, don Salomón estudió en otra época. En definitivamente, eso era otra época. Sí, acá hay, don Salomón, hay diferentes bases. Este, eh, emmerari dice que sí, en sexto son los números romanos, en quinto son los números mayas, pero es relativamente poco. Sí, cabal. Este, Alex dice que el currículo educativo salvadoreño está colonizado, claro, y por ello vemos y sentimos las ciencias, matemáticas y tecnología bien europeizados. Exacto, 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 Alex, hay que descolonizar esa educación. Como decía antes, y como decía Freire, este, no significa, no significa la exclusión de los otros, es decir, asumir nuestro pasado no implica que vamos a rechazar ese conocimiento al estilo europeo, porque eso nos aislaría del mundo. No se trata de eso, no se trata de eso, se trata de valorar nuestras cosas, nuestro pasado, pues. Ah, sí, don Salomón dice que sí, que recomienda comenzar enseñándoles el tema a los futuros profesores de matemática. Modestamente, le cuento que yo lo intento, yo esta clase la doy en algunas materias donde es pertinente, ¿verdad? Tampoco me salgo mucho del guacal, pero sí, por ejemplo, en los de licenciatura en matemática, cuando doy yo la materia de introducción a la informática y donde se estudian los sistemas de numeración posicionales, yo siempre meto esta clase. De hecho, hablo un poco más de lo que he mencionado aquí, y hacemos más ejercicios, por supuesto. Yo trato de incluirlo, sí, los invito a los demás que lo hagan también. Yvette Durán dice que el MINET supuestamente estaba impulsando el aprendizaje del náhuatl. Sacaron libros impulsando el idioma, pero creo que no se llegó a nada. Fíjese que ayer precisamente, que estaba anunciando esta charla en Facebook, había un muchacho que mencionó que él estaba utilizando el alfabeto que se utiliza en los libros del ministerio. Así que tengo entendido que sí existen esos libros, pero, este, muy probablemente estos libros los han dejado circunscritos a las regiones de, donde hay nahuablantes. O sea, allá en Izalco, allá en Santo Domingo de Guzmán y todo eso, o sea, no crea que van a ponerlo, yo no creo que vayan a exigir que se enseñe eso en, en los colegios privados, por ejemplo. Es parte de esta europeización, pues, o sea, es como, es ese pensamiento de que, ah, ya están los indígenas, va, ni modo, va, no hay que olvidarnos de ellos, va, pero allá están. O sea, ellos. Yo pienso que no debería ser así, pienso que deberíamos asumirlos como parte de nosotros. Es decir, ellos, si bien es cierto, tienen unas características y un trasfondo cultural muy, muy distinto, este, el mantener, el referirnos a ellos como ellos y no nosotros, los mantiene aislados. En lugar de eso, deberíamos decir nosotros y nuestro pasado. Pero sí, yo tengo entendido que sí hay libros de nahuatl. Seguramente tampoco hablan mucho de la matemática en este idioma, estoy seguro que tampoco. Aunque, bueno, no me consta, no los he visto, pero no me extrañaría. Este, y bueno, ¿no? Eso. En realidad, eso es todo lo que tenía para contar. Este, no sé si tienen alguna pregunta sobre las operaciones o sobre lo que he dicho. Hay varias personas estribiando. Gracias, gracias. Sí, bueno, de hecho, este tema a mí personalmente siempre me ha quejado, ¿no? Desde que soy adolescente, ¿no? Cuando uno está en esa etapa en la que uno tiene que definirse a sí mismo, ¿no? Desde aquel entonces, ya hace muchos años, este, tengo este, esta, esta espina en el corazón acerca de eso, ¿no? De que, por ejemplo, mi abuela, mi abuela materna, es hija de campesinos desterrados de allá de la zona de los Cacauperas. Mi abuela materna nació allá en Sesori, en Morazán. Sí, sí, en Sesori, sí. Sesori está en Morazán. Este, de la zona de los Cacauperas. Mi abuela es descendiente de eso. O sea, yo tengo ese pasado, pero es bien triste. Es bien triste, por ejemplo, que ella, este, no conoció, ella falleció. Que en paz descanse. Este, ella no, nunca conoció su pasado. Ella, o sea, su mundo se reducía al campo, a su papá era, que sería mi tatarabuelo. Este, él era, creo que le llamaban colonos. O sea, que era, era como una persona sin tierra que tenía que, o sea, su trabajo era cuidar un terreno y cultivarlo. Podía vivir de esa tierra, pero no era suyo. Este, y eso, ¿no? Que, bueno, eso siempre me ha quejado esa, esa tragedia, esa tragedia histórica familiar. Que ella, igual que tantos otros indígenas salvadoreños, que no conocen su pasado, no conocen el valor de sus ancestros, no conocen el valor de la cultura de sus ancestros. Porque les fue arrebatada, les fue, o sea, a sus ancestros les fue arrebatada, ¿no? Y a ellos les fue negada. Es, 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 es algo realmente muy triste. Es algo muy triste y yo siempre he querido contribuir en lo que puedo a esto. Esto, lamentablemente, la vida me ha llevado por otro rumbo, si no, no he podido dedicarme, nunca le lleno a esto. Eh, pero bueno, eh, dice Ivette que podemos descansar la presentación. Ah, ah, descargar, sí, por supuesto, ¿cómo no? Descárguela. Este, está habilitado en, en la parte inferior izquierda de la, de la imagen, donde está la pantalla, debe haber un botoncito que tiene una flechita. Entonces, ahí, ahí lo puede descargar. Y si no, este, eh, José Luis, este, no sé si había formulario ahora, se me olvidó preguntarte, para recorrer, dar los correos. Ahora, ahora, ahora no, pero ahí les acabo de escribir que si pueden, para los que no se han inscrito a la, a la conferencia, que ven el correo y yo les envío lo que es la grabación de la presentación. Sí, 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 de todas formas, los que están presentes pueden descargarlo. Ahí, ahí, en, en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, como de ese GAMES, este, hay una flechita y ahí lo puedes descargar. Sí, sí, les puedo mandar el fuente si quieren, y los, 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 los archivos de las, de las imágenes con los números, para que ustedes puedan hacer sus propias, sus propios ejercicios, sus propios ejercicios. Esta es una alumna, ha puesto su carnet aquí, no sé quién es, debe haber puesto su nombre, es, dice que muy importante e interesante su aporte, sería bueno como profesores o como estudiantes del profesorado, fomentar y hacer realce el logro de nuestros ancestros y aún de los logros actuales, ¿sí? Sí, eso es, es importante, esto en el caso del profesorado, esto cabría en la materia de aritmética, allí cabría esto. Yo una vez di esa materia y sí incluí este tema. Seguramente no está en el programa de la, de la, del ministerio, seguramente no lo está. Yo lo puse porque, en automático. Sí, don Salomón dice que sí, creo que sería bien útil para los nuevos profesores de matemática conocer nuestro sistema. Habría que incluirlo en el currículo del profesorado, sí, efectivamente, sería muy, muy bueno. Este... Sí, bueno, sería muy bueno, claro, ¿no? Pero, y es importante hacer estos aportes desde abajo. Porque, eh, es importante hacer estos aportes desde abajo, sin embargo, desde abajo tienen un alcance muy limitado. Tienen un alcance muy limitado, es decir, se limita a, por así decirlo, a la esfera de, de contactos que tenemos, este, en la escuela de matemática, Gámez, yo, este, José Luis, eh, que, bueno, debe ser muy grande, ¿no? Pero no es, no es tan grande. O sea, este tipo de cosas, para que funcionen, para que trascienden, tienen que venir de arriba. Es, 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 debe, debe ser así. Eh, Ivette Durán dice, gracias por compartirle, muchas gracias, Ivette, gracias por, por estar aquí, ya tenemos rato de no hablar. Eh, gracias, Ivette. Ajá, sí, ya no, no he sabido cómo ha seguido en la materia de aritmética. Hmm, o sea, Alex nos dice, gracias por compartir estos conocimientos, los dejo por el momento. Sí, bueno, muchas gracias. Tatiana dice que en aritmética se ven los números mayas, pero realmente es muy poco. Sí, yo creo que sería un buen ejercicio matemático, de hecho, de hecho, este es un trabajo para un matemático. Me disculpo, yo soy informático. Este es un trabajo para un matemático, de reconstruir, porque se perdió, reconstruir toda la aritmética maya en náhuatl. O sea, en el sistema maya, pues, le decimos maya porque ellos lo difundieron, ¿no? Pero tiene que ser en lengua náhuatl, aquí en El Salvador. Yo lo he dicho en las clases, cuando he tenido oportunidad de impartir este tema. Este, que sí, ese es un trabajo al que está llamado un matemático. De reconstruir toda la aritmética perdida, incluir fracciones. O bueno, buscar cómo se hacía, ¿no? Porque tengo entendido que en Guatemala se estudian, pero me temo que no he profundizado en eso. Cómo poder representar números negativos, por ejemplo. Y cosas por el estilo, ¿no? O sea, esa destreza. Por ejemplo, o sea, si me ponen a mí a sumar así, de texto, por ejemplo, me cuesta. Me cuesta, yo me puedo los números, pero me cuesta. Entonces, alguien tendría que tener mucha fluidez. O sea, los profesores tienen que tener mucha fluidez con esto. Ojalá, ojalá algún día esto sea posible. Pero bien, este... Marvin dice, excelente, buen aporte para los futuros docentes. Sí, muchas gracias. Sí, me da claro que sería interesante que a los docentes también se les... Ah, a los que ya están en ejercicio. Sí, claro. Sí, de mi parte, bueno, yo... Bueno, como les digo, ¿no? Este... Mi conocimiento no es tan avanzado en este tema. Ese es trabajo realmente para el que está llamado un matemático. Pero dentro de lo que cabe, yo estoy dispuesto a... Si puedo, a compartirlo en otros espacios. Esto mismo, pues, que es un avance, es un paso, es un algo. Pero para organizar algo bien estructurado, tiene que venir de arriba. Inevitablemente. Ok, bueno, de mi parte es todo. No sé si hay otra participación. ¿Usted tiene alguna pregunta? Agro. Realmente agradecer ahí la participación del compañero Navas. Creo que es importante ese tipo de temas, conocer un poquito lo que se realizó, el trabajo científico que realizaron nuestros antepasados. Yo realmente veo que hay bastante desconocimiento de esto y que tendría que ser publicado de una forma un poquito más... Con mayor fuerza, ¿no? Y bueno, qué bueno que estuvo esta charla, porque realmente aquí había bastantes cosas que no conocía tampoco. Y que yo creo que fácilmente se puede incluir en los programas de estudio, tanto de la educación media o tercer ciclo, y también en el programa de estudio de profesorado. Entonces, bueno, gracias ahí por esta presentación.